Para todo esto, para seguir avanzando a futuro y para poder impulsarse con fuerza, con convencimiento, con la menor repercusión posible en términos de paro, en términos de regresión de la economía y en términos de progreso social, es necesaria la confianza. Y la confianza se genera conociendo de antemano las iniciativas que vaya teniendo el Gobierno intención de presentar. Cuente con nuestra colaboración en tanto en cuanto esa confianza se vea sostenida por todas las partes.